Hola, buenas, saludos, soy Brea Frank, gracias por estar aquí compartiendo en estas plataformas la invitación a que te suscribas aquí en Nueva Casa Sagrada y mi compromiso es simplemente con la verdad y contigo. Dicho esto, familia, vamos a hablar hoy de dos temas, dos noticias en esta noche. La primera es de Anuel AA y el retiro de Ozuna en la música. Vamos a desglosarlo y de qué se trata cada una de las cosas. Pero quiero iniciar con Anuel AA. El trapero Anuel AA tiene en su récord que, bueno, junto a otros exponentes con la ocasión, o lo pegó o lo volvió a pegar. Ya eso que sea la historia que se encargue, pero ciertamente Anuel AA es un duro de la música trap a todos los niveles. Ha tenido éxitos desde que salió de prisión. Desde antes venía siendo exitoso. Bueno, el tipo tronó en Instagram y de una forma apoteósica habló, llamó payasa gente, habló mal. Yo quiero que seamos testigos y que ustedes me vayan diciendo para quién fue esto. Al final del video, ustedes me van a dar su versión. ¿Qué piensan de la opinión? Y yo voy a hablar claro aquí, muy claro. Ay, 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 ay. ¿Quién está llamando ahí? Disculpenme, señores. ¿Aló? 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 ¿Sí? ¿Aló? ¿Machicle? ¿Qué tal? Eh, brother, estoy grabando. Dime todo. Estoy grabando. Hace día que no hablaba contigo, brother. Y estoy grabando hoy y tú me estás llamando. ¿Qué tal? ¿Qué tal grabando? Sí, sí, sí. Oye, pero yo te llamo todo todito y nunca estás grabando. No sé, bro, no estás grabando. Para que sepa, para que sepa. Pero yo te voy a tirar en un rato, brother, que estoy haciendo algo aquí y te llamo de una vez. No, que tú no me vuelves. ¿De qué estás hablando hoy? No, estoy hablando aquí de Anuel AA. Voy a hablar de Anuel AA y de Osuna, de Anuel, que subió algo a Instagram, pero me imagino que tú no lo gustes. Sí, son los superamigos, eso. No son los superamigos. Sí, son duros, son duros. Los dioses del trae y de todo. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, oye, oye, ¿qué pasó, Machicle? Mira lo que Anuel subió a sus redes sociales, ya que tú estás aquí. Mira lo que él subió. Vamos a ver. Anuel subió en su Instagram esto, subió una foto de unos payasos y dice lo siguiente. Dice ahí. El del color del lápiz, Anuel. No hubiera estado de los payasos. Ah, sí, no, no. Mira, y Lápiz dijo algo similar ahí, que también tenemos que hacerle un videíto aparte a Lápiz Consciente. Vamos a ver, ir a la publicación. Dice Anuel AA. ¿Qué dese...? No, Anuel, pero hay un error. Puso una letra con un error ahí. Decepción con E, con C, Manuel. Lo puso ahí, parece que... Digo, parece que estaba tan molesto que lo escribió así rápido, oíste. Ah, pero no, es que el rodeo así o a un partita de su nivel, coño. Son muy visibles. No decepcionó a nosotros, por ser. O será que este es otro tipo de decepción. Puede ser. Es tan grande la decepción que con ese. O sea, es más fuerte que la normal. ¿Entiendes? E, yo soy un buen abogado, oíste. No, hay que ayudarlo, hay que ayudarlo. Su señoría, mire, él escribió la decepción con ese, por la ira que él tiene. El tipo está tan molesto que mire, 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 mire. Dice, ¿qué decepción...? Oye, hasta la autografía lo decepcionó. ¿Eh? Hasta la autografía lo decepcionó. Lo que me da ganas de darle ahí en la segunda de ahí. Vamos a ver. Dice, dice aquí. Eh, qué decepción que miro esta foto y por más que no quiera, pienso mucho en el género. Vámonos paso por paso. Es una foto de unos payasos. Siento que se ha vuelto un circo lleno de payasos. Y no son todos. ¡Ay! Diablo, Anuel. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Nela! ¡Ay! Puso así, ¡ay! Me imagino que es... ¡Ay! ¡Ay, mucha gente! ¡Nela! Se comió la H. No, quizá en el teclado de la gente no se ve. Aquí yo la veo. Quizá ustedes no la ven la H, yo la veo. Bueno, se corre toda la muerta. Hay mucha gente seria, buena y trabajadora y luchadora, que quiero mucho, que respeto, pero la realidad es que hay muchos más payasos. ¡Hagan más música! Dice Anuel AA. Sigo, ¿verdad? ¡Hagan más música! Sí, sí. Dice, ayuden más al mundo. No se cansan de hablar tanta AM de embuste. No se cansan. Está claro que debemos llevar un mensaje positivo. Pero no hay nada más tonto y falso que ver gente haciéndolo solo por verse bien. ¡Eo! ¿Cómo está escuchando? Sí, ahora lo estoy escuchando, sí. Ok. Porque es que ayuden al mundo, ¿cómo fue? Pero ayuden al mundo común, si es que él está diciendo. Está claro que debemos llevar un mensaje positivo. Pero no hay nada más falso y tonto, tonto y falso, que ver gente haciéndolo solo por verse bien y por ganarse más fanaticada a base de una mentira. Cuando yo sé que no son reales. Ni tienen esos buenos ideales. Mientras hay gente que sí creen esos mensajes positivos y viven a través de esos ideales. Está más profundo. Siempre pregúntense, ¿por qué Anuel está solo? Y por qué tanto bochinche de que Anuel es esto y que Anuel es lo otro? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio la espalda a quién? A mí nadie, oh, a mí nadie, pero nadie me hablen de lealtad ni nada. En verdad que el 95 del género, el 95% del género, nunca han vivido toda la M que yo he vivido. Y a mis fanáticos, que son real hasta la muerte, desde el primer día recuerden que tengo una probatoria que es bien estricta. Hay muchas cosas que yo hacía y decía antes que ahora mismo no puedo por la probatoria. Mira, se desahogó. Soy libre en cuerpo, pero no en mente. Que Dios los bendiga a todos, a los buenos y a los malos también. Hace dos meses anunció un álbum de trap. Hacen dos meses. Miren cómo empiezan a sacar álbumes de trap. Señores. Dominio de inmediato. ¿Pero quién es? Me está diciendo eso. Dominio le comentó 100% con mantequilla y de to. Eso es el dominio. Son amigos. Entonces la gente, ¿cuándo te tomaste la foto? Y la gente freca, ¿oíste? Ey, los tigueres son frecos. Que cuando él se tomó la foto. Muchos textos. Resume, bro. La gente no quiere leer. Está en conjonado. Porque no se llevó el premio. Tranquilo, huevo. No es malo llegar de último. Ah. Esta va para el cángel. Yo estoy viendo para quién es. Eso fue palo para Bad Bunny. No, no va para Bad Bunny. Pero Bad Bunny anunció el álbum ya. Porque son los que dicen que Bad Bunny es de algún álbum. Pero él no ha dicho que de trap. Él no ha dicho que de trap. ¿Para quién fue eso? Vamos a ver quiénes han anunciado y sacado álbumes ahora. Arcángel anunció los favoritos. Pero Arcángel no es de trap solamente. Si él dice aquí que Anuel le dio la espalda a alguien, que a los otros, que a los otros. Recuerden que se habló de que Anuel le dio la espalda a Arcángel. Sí, estos días Arcángel. Bueno, en la entrevista con Santiago Matías, Arcángel dijo que mucha gente, tú sabes, no fueron puros y se viraron. Sí, y dijo que a Anuel le salió bueno. Bueno, mira, para que tú veas ese pedacito, no lo oí. No sé si fue en esa entrevista, pero él dijo que el artista más agradecido que él ha tenido ha sido Anuel AA. No, 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 no. Él dijo Bad Bunny. Perdón, perdón, Bad Bunny. Tuve un lapso. Bad Bunny dijo que le ha salido bueno Bad Bunny. Sí, 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 pero Anuel, no, eso es lo que ganó él para Arcángel fue. ¿Tú crees que eso es para Arcángel? La gente que vaya dejando su comentario para quién fue eso, porque, vamos a ver, ¿verdad? ¿Está fuerte eso? Claro, eso fue por Arcángel. ¿Tú crees, machico? O sea, que yo le dije que a mi guía todo, y yo dije que sí, sí, sí. Está muy fuerte eso, Anuel. Está muy fuerte eso, en verdad, porque estamos hablando de que son dos artistas sumamente amigos, ¿verdad? Eran dos artistas que... Anuel se pegó con Arcángel, ¿eh? Vamos a estar claros, la canción de la ocasión fue con Arcángel. Claro, claro. Sí, el canal se estén pegando el break y haciendo soporte. Pero Anuel, te voy a decir una valla, Anuel ya debe... Porque él estaba bien en estos discos, en Puerto Rico, se pidió fotos con el dominio. Con el dominio, sí. ¿Quién más? Con todo el mundo. Con Pacho Alcaeda. Estuvo ahí con el Guay. Se vio como que arreglo con todo el mundo y... El problema, él te tiene que revisar, porque él está caliente con Osuna. Sí. Él está caliente con Arcángel. Sí. Él se tiene que revisar. Está fuerte, sí. Pero entonces, él está caliente con Osuna y Osuna grabó con la mujer, para que tú veas, Caramelo. Oye, cuando viene a Manuel, está caliente, está con Karol G, no lo sabe. Se está hablando de eso, de que está caliente con Karol G, pero eso no es confirmado. Tú sabes, de que ella está en Colombia, qué sé yo qué. Pues hay un tema, entonces. Si él está caliente con todo el mundo, ¿el qué tiene que revisarse él, verdad? Claro. Está fuerte. Y de esa lloradea, que se ve feo. Eso lo subió él solo ahí a las redes, eso lo subió un desahogo de Anuel, oíste. Ahí no hubo el manager ni nada de eso, que siempre están encima. ¿Tú sabes? No, no, no. Eso fue un desahogo de él. No, no pasa. Si lo hubiese estado con la bebecita, ni escribe él. Es más, tú una foto de él con una pijama de... De, de, sí. De un... Y una palgata de un osito. Un ocro de un osito. Sí, sí, sí. Parece que él lo está con la bebecita. Oye, para que tú veas lo importante que son las mujeres. Las mujeres ponen a una en otra vaina. Mira lo que tú piensas, que Anuel hubiese estado jugando con ella y haciendo TikTok con Karol G. Si ella hubiese estado en... La culpable de todo eso es Karol G, que no está con él. El que está en Colombia. Claro. Claro, claro. El tipo está... Le está entrando esa rabia de nuevo. Sí, no, y para que tú veas, él dijo algo claro ahí. Él dijo que él, me gustó, que él quisiera rapear de otra manera. Pero recuerda que él no puede venir y que yo... Yo tengo un F5, qué sé yo qué, lo tengo ahí clavado. Ah, tú tienes un F5. Pero, pero... Pero lo sigue haciendo, ¿no? Él lo llegó a hacer. Tempo no te ha probatorio. Sí, tempo no te ha probatorio. Yo, no, yo... O él cumplió, o él cumplió. Yo creo que él cumplió. Ah, bueno, pues entonces... Pero Anuel ha tirado canciones después de eso. Claro, y hablando de eso, y de Tiradet, y de Lonalco, y de Loquino. Sí, sí, cantando lo mismo. Pero él tiene una canción llamada Narco con Ozuna, ¿no es él? Claro. Como Escobar y qué sé yo qué, qué sé yo qué. Por ahí, ¿eh? Mira, Machicla, hablando de Ozuna, aprovechate. ¿Tú viste lo que Ozuna subió a sus redes? Sí, Ozuna dijo que se iba a dedicar a retirar. Y eso, explícame eso. Es que cuando todo se mejore, que no haya coronavirus, que imagínate, yo no puedo hacer concierto ni nada. Y el retiro del Zumbacana, porque tú sabes que él se monde en su yate y en Altamaria hay dos meses ahí. No, ya en un yate. Que el cambio y la vida resuelta, ¿cómo dime tú? Retirado, no, es un tipo que le lleve comida en una yola. Así no es malo. No, así cualquiera. Está en Altamaria. Así hasta yo me retiro, Ozuna. ¿Será que Ozuna se retiró? Porque tú sabes que ese tipo te acostumbraba a vender muchos discos y todo. Y ahora viene y tiró, ¿a él le ha tirado dos discos en los últimos? Claro, y hace gira y llena conciertos. Aquí viene y rompe, y va a México, rompe, y va a Argentina y rompe. Viene a Nueva York y rompe, entonces hay un tema ahí. ¿Verdad? Sí, sí, eso es el que él está, tú sabes, él dice, coño, porque yo no puedo hacer nada, porque ya te dedico. Ya fui donde iba a promocionar y todo, pero no falta ese concierto. ¿Qué hago ahora? Ey, es verdad, machicle. Pasa yo me quito y cuando se arregle todo esto yo vuelvo. Está fuerte, Ozuna. Y apenas eso. Y el le voy a estar aburrido, porque él va a estar en su yate, en su barra. No, el tipo está coronado, pero está fuerte, de verdad, está triste esa situación, porque estamos hablando de que de Ozuna es retirarse. ¿Cuándo va a volver Ozuna? Porque es la vacuna, ¿cuándo es que la van a traer la vacuna? Coño, no sé, ¿no? Hay otro de prueba ahí, está echando para atrás, otro de prueba también. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Él dice que ahora en noviembre le traemos. Tron dijo que él tenía la cura, que la iba a entregar antes de las lesiones, pero parece que la cura no está. Rusia dice que está probando una, la está probando por Venezuela, Nicolás Maduro, ese payaso, tú sabes. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Estate quieto. O sea, no lo que le va a dar durísimo ahora ese TikTok, tú vas a ver. Ese tigre, el TikTok, lo va a tener relajo. Lo va a tener relajo. Mira, quiero tocarte otro tema antes de irte, ya que aprovechaste. ¿Tú sabes quién tronó en las redes sociales también? ¿Quién? ¿Lápiz Consciente? Es que le apareció el lápiz. El lápiz le apareció. Voy a hacer un video hablando. El lápiz, yo tuve una conversación con lápiz. No te miento, yo lo vi a lápiz. No le había dicho a nadie, lo vi. Duramos como cuatro horas. O sea, hablamos mucho. Y lápiz tiene otra visión, brother. El tipo tiene un pensamiento que es admirable. Y para que tú veas, el único que le ha sacado cuarto a la pandemia es lápiz. ¿Tú se has fijado? El único artista que sigue facturando, que no sea con... Que factura además de lo digital, el lápiz. Claro. Que tiene una tienda. Marvy tiene una tienda también, pero el lápiz tiene una línea de ropa. Sí, 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 lápiz. Sigue disparando por lo che. Sí, le está yendo bien. Yo voy a hablar y te voy a decir todo lo que me dijo. Mira lo que dijo lápiz consciente. Agradezco a Dios que esta desesperación que hay en las redes sociales me agarró sano de los bolsillos. Solo le digo a los colegas que no se ridiculicen por views y sonido. Que un picapollo vale 130 pesos. Y con un tema se come el mes entero. No manchen su nombre por un view que se ve feo, tanta loquera para sonar. Eso es para tempo. No creo, porque hay mucho respeto y... ¿Qué te digo? Yo pregunto, yo pregunto. Díjenme ustedes, te pregunto si es para tempo. Mira, coincide con Anuel de que está lleno de payasada en las redes sociales. Yo coincido con ellos dos. Pero ya estamos acostumbrados a esas payasadas. Los altistas están muy payasos. O sea, tú has visto a Darío Yankee con una payasada de esas. Dime si tú lo has visto. No, ni lo vas a ver tampoco. ¿Tú has visto a Wisin con una payasada de esas? Nunca en la vida. ¿Has visto, por ejemplo, al mismo Yandel con eso? No, 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 no. Ni Yandel. Y no, ni el mío Badón. Ni los nuevos de ahora, como Maitavo. Los rojos de Alejandro. Entonces, ¿cuáles son los que están en eso? Hay muchos artistas que están en payasada, en hacer disparate en las redes. Principalmente en RD, loco. En RD nosotros tenemos que revisarnos. Porque los artistas como que tú no le ves un respeto de que tú digas ese tipo... No sé si tú me entiendes. Que tú digas ese tipo puede hablar y tiene peso. Los tigres están perdiendo eso. Toxic Crow que sacó la cara. Bien, hablando bien. O sea, un tipo... Fíjate que la mentalidad de Tóxico ya es muy diferente a lo de muchos de esos tigres. No, claro. No, el Tóxico tiene el negocio, claro. Ya él no está inventando. No, no, no. Ese tipo está bien. Y que voy a hacer esto porque me va a generar un view o un sonido. No, no, no. Él está en su negocio, en generar dinero, en ir al grano, en que el insuperable siga siendo uno, en pegar temas, ya. Pero los artistas no quieren asumir roles. Quieren estar siendo payasada, brother. Claro. No, hay que abrir el canal y sabe porque, coño, no sé quién es la pista que tú estás hablando. ¿Y a quién se lo dice? Que no se ridiculicen por view. Digo, es que hay mucha gente. No, no. No, no. Mucha gente. No, lápiz no el tenga. Alón y lápiz también el mismo canal. Cero payasada. Eh, ¿tú crees que se puede, son igual? No, no. Déjalo cada uno. Lápiz está diciendo una cosa, no el otro. Porque el lápiz se equivocó en algo. Falló el lápiz. Sí, sí, se falló. Lápiz, ¿cómo te dice que un pica pollo vale 130 pesos, irrespetuoso? Un chiquito vale 110, lo compré yo. Con papa, eh. No con frito. Eh, tú lo sabes, lápiz. Así, ¿no? Lápiz, dígame, ¿dónde usted compró los pica pollo a 130, a lo grande? Lo chiquito vale 110, un grande vale como, un pica pollo vale como 300 pesos y ya. Coño. Eh, guillado, yo tengo mucho nombre con pica pollo. Hay uno en San Cristóbal, más chica, el que yo te voy a llevar a mi pueblo. ¡Ay, qué cosa más rica! ¡Ay, muchachos! El cachú es como bautizado, como que le echan un agua, una vaina, para rendirlo. Ya tú sabes. El finay, hermano, el finay de los pica pollo. Pero ahí está, machicle, esta opinión, lápiz, consciente. Vamos a hacer un video hablando de todo lo que me contó Lápiz en esa conversación que tuvimos y sus proyectos y demás. Hablamos de una entrevista también, pero la vamos a hacer más adelante. El lápiz, el lápiz luego tiene que volver. ¿Tú te acuerdas aquella vez que él se retiró, no que se retiró, pero duró como cuatro meses sin saber de él y apareció con el regreso? El regreso. ¿Tú te acuerdas de esa canción? ¿Cómo que dice el regreso? Volvió el calentón, en los miedos, en los carachas, en la chancleta, en el vagón. Mejor guardar el sagón. Como te la va a beber, aquí llegó tú. No, cuando hice regreso. No, no, no. ¿Y el retiro? ¿El retiro fue bueno también? Ah, también. Que no la misión de canción es el retiro. Regreso, retiro, intermitente, me voy, pero vuelvo. Estoy aquí. Este de aquí, la carta de Dios, la carta de Dios que fue épica, su propia tiraera, se tiró el mimo. Sí, sí, lápiz. Yo voy a tener que hacerlo yo, yo voy a tener que hacerlo yo, ve, porque ustedes no dan nota, ¿oye? Dice que Dios le dijo al lápiz, di que diablo, lápiz, tú estás de pie. Oye, di que Dios le dijo, diablo, lápiz, te pesado. Lápiz, sí, no. Pero ahí está, ahí está, Machicle. ¿Algo más que tú quieras agregar, Machicle? No, no, no. Ya, dejémoslo ahí. La gente que se suscribe al canal y que dé like, que comparte, que en los comentarios digan a quién fue Zapulla y... Sí. De Anuel, porque, coño, eso fue al cáncer ya. Es más, el que diga que no fue para el cáncer, yo mismo les voy a comentar en el video que no sabe de él. Exacto, exacto. Vamos a ver, dejen a... ¿Para quién fue lo del API? ¿Para quién fue lo de Anuel? ¿Y para quién fue lo... Ah, no, lo de Osuna fue para el COVID. Para el COVID-19, como quien es que... Gracias por estar aquí, Machicle. Gracias por tu llamada, brother. Gracias a toda la gente. Suscríbanse, den like. Soy Brea Frank. Hello, Machicle, ¿tus redes sociales? Ah, no, el Machicle. Me siguen en el Machicle y sigo cogiendo la llamada porque... Yo estaba harto de llamar. Increíble, Machicle, tú me llamas cada vez que yo estoy grabando, increíble. Hello, buenas.